Nuevamente, y a pedido de los docentes y por supuesto de la asociación que los representa, se consiguió, después de tres horas y media de largas discusiones del Consejo de Educación, que se suspenda la subasta o se pasa a cuarto intermedio. En principio queremos destacar que el Consejo se negó en todo momento a hacerlo y ni siquiera fue una cuestión gremial, después de plantear la situación, de las irregularidades que hay, el Consejo terminó reconociendo que no están dadas las condiciones y son los compañeros que terminan haciendo una asamblea y determinando que no estaban dadas las condiciones y se solicita que se pase a cuarto intermedio para el día sábado este ofrecimiento. El Consejo, que se negó en todo momento, incluso en uno de los diálogos nos amenazaron con realizar denuncias penales porque supuestamente nosotros estábamos impidiendo el paso cuando en realidad los compañeros estaban expectantes a que solucionen los problemas. Porque mirá a todas las irregularidades que ya denunciamos en estos días. Hoy se suma que el Consejo emite una resolución fresquita, nueva, que tiene que ver ahora con las escuelas técnicas. Entonces, en esa resolución, los compañeros pierden carga horaria. Y iban a venir a esta subasta desconociendo que perdían carga horaria porque no hay tiempo material de que sean notificados en uno o dos días que tiene la resolución. Por ende, se iban a ver en perjuicio, no saber cuál era su situación laboral para intentar, digamos, acomodar su carga horaria en función de los regímenes de compatibilidad que existen. ¿Cuáles eran los argumentos que presentaba el Consejo de Educación para continuar con la subasta? Prácticamente ninguno. Solamente se limitan a decir que las condiciones están dadas y que los instrumentos locales ya tienen que haber sido aplicados por los rectores. Los rectores, por otra parte, en el día de la fecha, junto con el patrocinio de la asociación, hicieron un recurso de amparo sobre una resolución muy controversial, que es la resolución 171 de este año, que termina facultando a los directivos a reubicar a los docentes que pierden horas. Este Consejo, que decía que no se perdían horas, saca una resolución diciendo que lo faculta a los directivos a reubicar a los docentes que pierden horas. Cuando en realidad, digamos, esto lo hace la Junta de Clasificación, que es quien maneja las vacantes en el sector docente y determina o le ofrece reubicaciones a los docentes en función de algún cierre de curso o alguna citación más típica, digamos. Esta implementación apresurada del Consejo sobre la estructura curricular del secundario orientado, digamos, lo obliga a violar otra norma, que es el estatuto del docente. En principio, lo que manifestó acá la directora provincial es que el ofrecimiento de cargos continúa mañana a las 10 de la mañana en el secundario número 36. Entiendo que el Consejo dará difusión a cómo continúa esto, pero lo que expresó hace una hora la directora provincial es que esto continúa mañana a las 10 de la mañana en el secundario 36. O, mejor dicho, se pasó a cuarto intermedio porque en ninguna de las mesas de ofrecimiento se avanzó.